El día de hoy nos enteramos que inició usted campaña ya electoral, pidiendo el voto, este arranque o gran arranque aquí en Zapotitlán de Méndez. Pero nos gustaría que de viva voz expresara usted cómo se vivió, cómo se sintió y realmente qué es lo que se vivió el día de hoy aquí en el Parque Municipal de Zapotitlán de Méndez. ¿Es tan amable? Pues mire, excelente, excelente evento. La verdad no me esperaba el respaldo de mi cabecera municipal que es de Zapotitlán, ya que yo siendo de la comunidad de Tursa, que es una junta auxiliar, por supuesto que es la más grande, por supuesto que las tres comunidades son importantes, tuvimos gente de Anacatlán y de verdad que estoy muy agradecido con la gente de aquí de la cabecera. Hubo un gran respaldo, la verdad se mostró la gente y pues la verdad es un buen trabajo, ¿no? Hoy les presentamos los cinco ejes principales, que hablamos de salud, de educación, de apoyar al campo y en seguridad y sobre todo impulsar el turismo municipal, que es nuestro objetivo ahorita para mover la economía a nivel municipio, ya que han sido descubiertas unas rutas en Manacatlán, lo mismo que allá en Tursa tenemos zonas arqueológicas muy importantes, que jamás les he dado importancia y pues hoy en este proyecto de Morena queremos dar impulso a todo eso. Y sobre todo en materia de seguridad, que la verdad pues vivimos en una situación muy complicada, muy, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues triste a la vez, ¿no? Con la juventud que, no sé si sean las palabras correctas, la verdad se nos están... ¿Han caído de alguna manera en la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo? Así es, es el problema que se está viviendo realmente y no nada más aquí en la cabecera, pero da tristeza ver que hoy en realidad han visto, bueno, se han visto zonas o calles que ocupan para drogarse o para alcoholizarse, la verdad pues es la tristeza, ¿no? Entonces mi preocupación es ellos, ¿no? Que sabemos que es el futuro de nuestro municipio, la verdad queremos emprender pues cosas nuevas para ellos, cosas en las que ellos se pueden entretener, pero más que entretener también que tengan un futuro para ellos, ¿no? Aproximadamente como cuánta gente asistió el día de hoy a escuchar esas propuestas de campaña. Hoy estuvo excelente, la verdad extraordinario el evento, no me lo esperaba, la verdad, creí que la cabecera no me iba a responder, desafortunadamente los contrincantes pues nos están tirando duro a nosotros, ¿no? Como partido de izquierda, allá a pesar de que en Tuxla me retuvieron a la gente, repartieron despensas, el otro candidato fue a repartir este obsequio para el 10 de mayo, sin embargo nosotros venimos pues, es una campaña austera, o sea, no tenemos que regalarle a nuestra gente. Hay nombres. Simplemente se les dio felicitaciones a nuestras mamás, y pues sí, de nombre es el candidato del PRI, que fue a dar obsequios, Emiliano Vázquez, el candidato del PAN, que trae un respaldo, trae un respaldo de parte del Ayuntamiento Municipal, se está viendo muy claro, estamos siendo atacados por esas dos partes, nuestro actual Ayuntamiento pues está amenazando a sus actuales empleados, inclusive a sus seguidores, pues que no se suman a este proyecto, ¿no? Y pues da tristeza, ¿no? Saber esa, ver esa, vivir esas situaciones, la verdad me da tristeza porque, pues creo que ya no estamos en tiempos de amenazarnos, creo que la gente hoy más que nunca está despierta, ya no la convencemos con cualquier objeto, sin embargo, pues sabemos también las carencias o la crisis que existe en nuestro municipio, entonces, pues lógico que sí le dan, le dan una despensa, pues quiera o no, pues sí, sí se queda, ¿no? Por una despensa, sin embargo, agradezco a mis paisanos de Tuxla que me acompañaron hoy, y la verdad aproximadamente hoy tuvimos alrededor de 900 gentes, tuvimos, este, pues alrededor aquí de 400 sillas, se llenaron, estaban llenas las banquetas, las orillas, todo el parque, la verdad estuvo excelente, un evento muy excelente, agradezco a los amigos que me apoyaron, a este, al licenciado José Luis, a su esposa Lucero, que me apoyó con todo el enronado, el mobiliario, el amigo de Acsonido, o sea, la verdad, me da gusto, me siento a gusto, me siento muy fortalecido con el equipo, o con las personas que se están sumando voluntariamente, sobre todo que me están apoyando, y personas que me están apoyando con sus unidades, la verdad, la verdad, me sentí extraordinario hoy, me sentí muy fortalecido en este evento. Prácticamente el efecto Andrés Manuel se hace presente aquí en Zapotitlán de Menezes. Así es, así es, ya sabemos que, pues el proyecto de él viene muy fuerte, sabemos que es inalcanzable a estas alturas, y tuvimos la visita de un compañero militante de Morena, Benjamín García, y la verdad, pues impactó sus palabras, viene muy claro, muy concreto, y recalcar, como último, recalcar que, pues, nosotros estamos en contra de los proyectos de Menezes, sabemos que los otros partidos, pues vienen a favor, vienen apoyando, vienen apoyando a ese tipo de proyectos, entonces, pues creo que no es conveniente estar de aquel lado, y la verdad, de alguna manera yo simpatizaba en el otro partido, pero viendo esas actitudes, pues es por eso que yo decidí estar aquí en este partido. Platíquenos, un punto muy importante, candidato, hablamos del tema de seguridad pública, algo muy vulnerable, creo que en la actualidad, la gente ya no busca al 100% obra pública, y a lo mejor, dicen, el área de salud es el más vulnerable, y el de seguridad pública, platíquenos con respecto a ese tema. Es correcto, es correcto, mire, la verdad, la tristeza, queremos enfocarnos ahorita al tema de seguridad, principalmente, como, por lo repetir, metíamos, queremos meter patrullaje motorizado, queremos meter casetas de vigilancia, ese es nuestro plan de trabajo, y lo tenemos que cumplir, porque la verdad, siendo el apoyo de la gente, queremos enfocarnos también al hospital, que la verdad, pues ha sido, como dicen, un fantasma, hoy proponemos y nos comprometemos, a que este hospital tiene que funcionar, nuestro proyecto para que funcione, es de retomar un poco de recursos, de la tesorería municipal, darles una, otra gratificación más a los especialistas, queremos iniciar con las tres especialidades, que es ginecología, pediatra y anestesiólogo, con estas tres especialidades, pensamos de impulsar el hospital, vamos a impulsar otros municipios, porque ya que este hospital, pues llega gente de Atribizayán, de Huitralpa, de Tepango, de San Pedro Camocuautna, de Sonosotla, de Uxila, de Xochitlán, entonces, nuestro proyecto es, es un compromiso que estamos haciendo nosotros, queremos comprometernos con eso del hospital, o sea, con las tres especialidades, retomando un poco de dinero de la tesorería, para darle, para que se queden los especialistas, porque me han dicho que no se quedan, porque les paga muy poco el gobierno del Estado, entonces es un compromiso que nosotros estamos haciendo, para que se queden, hacer eso, poner a prueba de tres a seis meses, yo sé que va a funcionar, estoy seguro que va a funcionar, después de esos seis meses, tenemos que involucrar a los municipios, después de que ellos vean también, que se les está dando atención a su gente, de los diferentes municipios que les mencioné, es como ellos vamos a involucrarnos, pero ya que vean resultados, claro que sí, queremos iniciar nosotros, y es un compromiso fuerte para nosotros, claro, y bueno, para concluir, pues nos gustaría que por este medio, pidiera el voto a toda su gente, de Zapotitlán, de Tuxla, y Nanacatlán, si es tan amable, por supuesto, invito a todos mis paisanos, los que no pudieron venir, los que aún, pues están con miedo, los intimidan, todavía los engañan, que le van a quitar el programa federal, la verdad, pues han sido víctimas, mis paisanos, tanto gente de Nacatlán, las señoras vocales, andan de casa en casa, hace rato lo hicieron, andan de casa por casa, para que no bajaran, porque iban a dar un obsequio, y que no saqué, el mítin pasado, los amenazaron, pasaron a invitarlos, casa por casa, les dijeron que iban a tomar lista, en la, en la, que iba a estar el promotor de Prospera, y que les iba a tomar lista, entonces, la verdad, la gente bajó con miedo, no baja con gusto, no baja como hoy lo demostró conmigo, que está por convicción, y que está convencido con este proyecto, la verdad, y pues, no me queda más, por lo que me comentaba usted, bueno, pues invitar a mis paisanos, que se sigan sumando, que no tengan miedo, hoy se demostró, que somos mayoría, y pues invito a todos los que están con miedo, que están dudando, aún no deciden a dónde ir, pues que se sumen al proyecto, la verdad, que este primero de julio, pues sabemos, seguros, estamos que vamos a salir victoriosos, y va a ser para, para nuestro bien, de todos nosotros, de nuestro municipio, de las tres comunidades. Claro, y también, bueno, para concluir, y cabe abundar, nos gustaría, que emitiera su mensaje, en su lengua materna, por favor. Claro que sí, pues, este, es, 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 No, 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 no. Bueno, muchas gracias por este espacio para el periódico Monumental. Que tenga una excelente noche.